¿Cuál es su diagnóstico? Paciente de 48 años de edad de ascendencia judía con antecedentes de enfermedades psiquiátricas tratadas con neurolépticos durante 20 años aproximadamente. Hace 10 años comienza con distonía generalizada. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Distonía tardía? ¿Enfermedad de Oppenheim? ¿Disquinesia tardía? ¿Histeria? ¿Esquizofrenia? Distonía tardía. La distonía tardía es una complicación rara del tratamiento con neurolépticos, independientemente de la dosis y el tiempo de suministro de estos. Se presenta habitualmente en pacientes adultos jóvenes, generalmente con enfermedades psiquiátricas. Gracias. 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 Gracias.